La Policía Nacional ha detenido en Estepona a un hombre de 37 años como presunto responsable de cuatro robos con violencia. El arrestado cometía los atracos en comercios de la localidad utilizando un cuchillo de grandes dimensiones e incluso armas de fuego para intimidar a sus víctimas. En el registro realizado en su vivienda, los agentes han encontrado pruebas que le incriminarían, como cuchillos de grandes dimensiones y dos pistolas. El investigado fue arrestado cuando se dirigía a su vehículo. En el coche, los agentes encontraron prendas y efectos utilizados por este individuo para perpetrar los robos.